Esta es la información en 58 la red televisión. La justicia mexicana ha declarado este jueves culpable del asesinato de la valenciana Pilar Garrido a su esposo Jorge Fernández. Fuentes oficiales han explicado que Fernández ha sido inculpado por el delito de feminicidio por el que podría cumplir una pena de entre 40 y 50 años de prisión más reparación del daño causado. Los años de condena exactos se darán a conocer en una nueva audiencia el próximo lunes. Pilar Garrido desapareció el 2 de julio del año 2017, cuando viajaba con su esposo y su bebé en el coche familiar de regreso a Ciudad Victoria, lugar en el que vivía, tras pasar unos días en la playa. Según contó Fernández a la policía, la española fue secuestrada cuando les interceptó un coche a las 6 de la tarde de aquel domingo. Dos meses después aparecía su cuerpo. En la información, gracias por su atención.